Gonzalo Ritaco se convierte en el tercer fichaje extranjero de Cienciano de cara a la temporada 2024 y tendrá su primera experiencia en el fútbol peruano. El volante creativo viene de ser campeón en Venezuela con el deportivo Táchira, equipo con el que jugó 28 partidos la temporada pasada, siendo elegido el mejor jugador extranjero de la liga, además de formar parte del once ideal del torneo venezolano. El argentino buscará ser el 10 del equipo y competirá por un puesto en el once titular con Alfredo El Chapo Ramúa. Yo soy Alem, y esto es Mundo Cienciano. Gonzalo Ritaco debe ser un nombre que la mayoría de hinchas de Cienciano escuchamos por primera vez. Sin embargo, el argentino se ha hecho un nombre en Venezuela al salir campeón con Táchira este año, logrando marcar 9 goles y 7 asistencias entre el torneo regular, playoffs y Copa Sudamericana. A nivel colectivo, debe ser el año más exitoso en la carrera de Ritaco hasta el momento. Terminaron la campaña invictos del local, con una racha de 30 partidos sin perder, su equipo le ganó la final a su clásico rival, el Caracas FC, y logró la décima estrella en su historia. Hay varios elementos de este Táchira campeón que me llaman la atención. El portero Alejandro Araque, el capitán Cova en el mediocampo, particularmente a mí me gustó Gerson Chacón, me parece un jugador muy interesante con apenas 20 años pero con muchas condiciones para emigrar a otra liga. Dribbling, encarador, buen uno contra uno, involucrado en el juego, muy parecido a Jefferson Sotelo en cierto modo, pero bueno, esta es una conversación para otro día. Volviendo a Ritaco, que es quien nos interesa en esta ocasión, fue uno de los futbolistas más influyentes del plantel, con una intervención de gol cada 104 minutos, una estadística bastante buena. Incluso se especuló que renovaría con el conjunto obrinegro, pero en las últimas semanas salieron rumores que al parecer el entrenador Eduardo Saragó no lo tenía como una de sus prioridades, al menos no como titular, y al final se da su llegada cienciana. No me consta si es verdad o no, tampoco es que importe mucho, lo que sí es cierto es que es el llamado a manejar los hilos del cienciano para la próxima temporada, así que empecemos analizando su carrera como jugador. Algo que me causa cierta preocupación en su fichaje es que antes de su experiencia con el deportivo Tachira, no había tenido una sola temporada destacada en el fútbol sudamericano. Ritaco pasó por su natal a Argentina, así como algunos equipos del fútbol ecuatoriano como Delfín y 9 de Octubre, pero no logró trascender. El año 2022 Ritaco emigró la Liga de Uzbekistán, donde jugó 9 partidos y logró una asistencia. A mediados del mismo año se muda al país vecino de Tayikistán, donde gana mayor protagonismo y anota 4 goles asistiendo en dos ocasiones, y después de esto es que se da su río a Venezuela. Como se le darán cuenta, la experiencia de Ritaco previo al Tachira no es muy auspiciosa, ya que en Ecuador no vimos mucho de él, y la Liga donde mejoró su nivel, en Tayikistán, no es muy comparable a la peruana, por lo que uno pensaría que es una moneda del aire. Pero a pesar de todo eso, hemos visto casos de jugadores que alcanzan su mejor versión cuando están en la madurez de su carrera. Y por lo mostrado el 2023, hay indicios para pensar que lo mejor está por venir. En cuanto a características futbolísticas, Ritaco es un 10 clásico, un jugador muy zurdo que se involucra en el juego a través de pases cortos de media cancha para abajo y largos al espacio cuando cruza el medio campo. No es un futbolista muy veloz, pero lo compensa tomando decisiones rápidas y descargando de forma precisa con el compañero. Otro punto que tiene a favor es que no es ajeno al gol. Trata de sacar ventaja de su perfil izquierdo y su buen disparo cortando por la derecha hacia adentro, rematando a media y larga distancia cuando se presenta la oportunidad. Así lo hizo en Tachira, y le funcionó muchas veces. Es una virtud que puede explotar aún más jugando en Cusco, una vez le agarre el truco en la trayectoria del balón en la altura. Me parece que la llegada de Ritaco a Cienciano tiene que ver con un pedido expreso de Oscar Ibáñez de fichar a un 10 como aquellos con los que él compartió equipo. Por experiencia, él sabe la clase de futbolistas creativos que mejor rinden en Cusco. Y por características, Ritaco encaja en ese perfil. Y seguramente con lo que él busca en el ataque. Además, las referencias que llegan de él desde Venezuela son las mejores. Los hinchas de Deportivo Tachira no solo destacan su nivel, sino su profesionalismo y compromiso con el club. Lo cual sabemos que es muy importante cuando un jugador se incorpora a un nuevo equipo. Esperemos seguir viendo estas actitudes dentro y fuera de la cancha. Los mejores deseos para ti, y bienvenido a Cienciano. Gonzalo Ritaco Gracias. 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 Gracias.